Andrés Salazar, el topo para la cadena internacional de lo mejor, en el programa del tope, como siempre, las 10 mejores canciones de la semana y como siempre, las mejores entrevistas, y en esta ocasión tenemos una, una gran entrevista con un gran, gran compadrazo del alma, una, un gran, una persona y un gran personaje artístico, en el buen sentido de la palabra, que ha conquistado a todo el mundo, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, actualmente, y ahorita, anden colores, mi muchacho, triunfando como siempre, el fantasma, fantasma compadre, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí andamos, echándole ganas, y obviamente aquí andamos en tierras colombianas, muy contentísimo con los resultados, y pues también muy chingón la experiencia. Oye, es un momento, es una carrera muy difícil, es una carrera muy cansada, en el sentido del desvelo, de grabar, de entrevistas, pero al vivir estos momentos, fantasma, del estar en un lugar que no es México, en un lugar que no es tu tierra, en un lugar que no es Estados Unidos, donde también estás acostumbrado a cantar a la gente, a mexicanos, es, es como un gran compromiso, un gran reto, ¿no? Me imagino que los nervios no pueden faltar, y es normal que los nervios no pueden faltar, para que todo te salga muy bien, llenos totales, en, en Colombia, y pues eso se agradece, ¿no? Se agradece a Dios, y sobre todo, es el resultado de tu gran esfuerzo, fantasma. Felicidades por este gran, gran logro. Muchísimas gracias, muchas gracias, no, sí, le hemos echado bastantes ganas, y, pues desde que iniciamos, en el 2016, este, hemos estado batallando ahí con, pues siempre estando ahí, mi gente ahí en los primeros lugares, siempre buscando las mejores canciones, para que a la gente le guste, y lo bueno es que a la gente le ha respondido bastante bien, con todas las canciones que hemos sacado, ya, lo que es el circo, Palabra de Hombre, Cabrón Univago, Soy Buen Amigo, gracias a Dios a Dios, Soy Buen Amigo, nos está yendo bastante bien, en las redes sociales, en las plataformas digitales, en, pues en las categorías. Hay muchos artistas que, que les va muy bien en lo digital, pero no les va bien en radio, o al revés, les va bien en radio, o televisión, pero no les va bien en digital, pero el fantasma es un artista, vamos a decirle, que lo sigue toda la familia, ¿no? Porque te sigue el papá, el, 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 el chavito, te sigue el abuelo, o hasta niños, que hemos de repente visto, que te, que te siguen a los conciertos, ¿no? Y yo creo que fantasma, que eres una gran responsabilidad, más canija todavía, ¿no? El, el llegarle a todo el público, el saber cómo cantarle a todo el público, sin ofender, y que se divierta, ¿no? Sí, pues obviamente buscamos las mejores, las mejores canciones, elegimos las mejores canciones en el repertorio, para que, pues, para que todo se vaya con un buen sabor, porque, pues, que nadie vaya con, pues, pensando algo malo, escuchando corridos de más. A veces metemos corridos, metemos canciones, metemos de amor, y metemos a bailar, y ahí estamos haciendo un movimiento. Y, pues, obviamente que sí, como usted dice, ahí, desde los más grandes, hasta los más chiquitos, siempre están escuchando. Gracias a Dios, a mí, es una bendición ese detalle. Oye, cuando supiste por primera vez que ibas, ibas a ir a, a Colombia, ¿qué pasó sobre tu mente? Hubo el, el nervio que te comentaba, eh, 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 cambiaste tu playlist de Artísticamente Hablando, ¿qué decías? A lo mejor no vamos a llenar, si vamos a llenar, a lo mejor la gente no va a responder. ¿Qué pasó por tu mente, fantasma? Bueno, pues, en realidad, pues, venía con la intención, pues, obviamente que me emocionaba de más. Jamás pensábamos que íbamos a estar aquí pisando en Tierra Colombiana, pero, digo, pues, obviamente venimos buscando las mejores canciones para el repertorio, y dije, como aquí están pegando unas ciertas canciones, a lo mejor los demás no las escuchen, y, pues, ya, van a ser lo malo que vamos a cantar, y ahí estuvo. Pero, no, gracias a Dios, la gente respondió bien a todo lo que cantamos de punta a punta, entonces, pues, sí notaron que se eran fans desde el principio. Oye, yo me imagino que, como lo dices, ya tenías tu playlist de tu concierto, que dijiste, me voy a atrever a aventar esta, a ver qué tal jala, ¿no? O es, y ya como viste la respuesta, yo creo que tenías tu base, pero le diste como vuelta a lo que ya tenías, y yo creo que ya te soltaste un poquito más, y se fue ya un poquito el nervio. El fantasma, mi compadre, es una persona, es buena onda, es tranquilón, pero en el escenario, lo desconocemos a mi compa, el fantasma, porque son de los primeros que se divierte, en el sentido de que la gente te pasa energía, la gente, al momento de correr tus canciones, se te quita el estrés, se te olvida todo, ¿no? Y entregas el todo por el todo en un escenario, y más en un escenario colombiano, ¿no? Sí, pues obviamente, afirmativo, obviamente, todo lo que se, lo que se batalla, pues obviamente que sí, fuera del escenario, pues sí, soy tranquilón, y me la llevo, y ya en el escenario, pues sí, obviamente que tiene que entrar uno en su imagen de papel, y volvamos para adelante, y pues tenemos que hacer un buen espectáculo, porque la gente quiere seguir regresando a los eventos, que le guste la adrenalina que traemos, y que le guste lo que estamos haciendo, entonces, el estrés ha funcionado muy bien, ya hace seis años se le ha dado la vuelta, y la gente todavía sigue apoyando. Oye, apoyaste, yo sé que a lo mejor se escucharía muy triado, y mucha gente te lo ha dicho, o muchos medios, apoyaste a una de las agrupaciones que hoy en día, este, son de los más solicitados a través de radio, estoy hablando de los, y de digitalmente hablando, de los dos carnales, otros grandes personajes, y personas agradecidas contigo, ¿no? Veo que, que, que eres como, no sé si su, no, su papá no, porque su falta con ellos, pero, como, como una bendición, como su padrino, como, como el todo de la persona que, que le diste esa oportunidad. Ya, yo me acuerdo que me estaba en Monterrey, que abrías, no en Monterrey, y me acuerdo cómo se llama, ahí por Monterrey, que, que escuchaba yo, de repente, ah, que le abrió el fantasma a los dos carnales, que le abrió a los dos carnales, y de repente que le llevaban a los dos carnales para acá. Iba creciendo de, de menos a más, cuando más de repente, de un año para acá, antes de la pandemia, se hicieron, este, muy famosos, para lo que voy. Totalmente, ¿cómo te sientes tú, este, como pavorreal, este, como, ah, este, que les está yendo totalmente bien? Tú no me echaste el, el, el empujón, ¿no? Pero ellos se dedicaron, realmente, pues, a hacer sus, sus propios, sus propias cosas, ¿no? Y hoy en día, que lo, a lo que voy es que, están ahora contigo, ¿no? Afirmativo, sí, ¿no? Pues ahí están los chavalos, este, que van a echarle ganas, y gracias a Dios, pues han funcionado muy bien, el detalle que han sacado para adelante, desde que iniciaron a, pues bueno, yo pienso que, ya, mediados dos mil dieciocho, o pienso que dos mil dieciocho fue, cuando arrancamos bien con la gira, que empezaron a abrir, ya el dos mil dieciocho, pues ya empezaron a abrir ellos como, como grupo también, y ya, pues obviamente ha pasado la pandemia de dos mil veinte, y ya no se hizo nada, pero, pues sí, las pruebas ya crecieron bastante ahí, bueno, con el desarrollo, ya, y ya andan haciendo sus negocios y las partes. Sí, nos da muchísimo gusto, y qué bueno que le diste la, la gran oportunidad, este, y eso no, 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 no cualquiera lo, lo hace. Fantasma, te agradezco la, la, la entrevista, sé que vienen muchos proyectos, sé que, híjole, has ganado infinidad de, de, de premios, tus canciones, pues en primer lugar es de popularidad en, en, en radio, digitalmente hablando, me imagino que cuando sacas un sencillo, abres tu, tu, tu celular, y estás viendo cómo, cómo, cómo van avanzando las reproducciones, ¿no? Y eso, dices, wow, ya llega el millón, ya llega los dos millones, ya, ya llega los diez millones, y eso habla de, de un compromiso más, de que tu música, eh, o tu letras siguen en la misma línea, ¿no? Para llegar al éxito. Sí, 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 no, pues siempre, como le digo, o sea, es, es, es trabajo de uno, y obviamente que uno que siempre hay que estar vigente, sacando condiciones que van a tapizar la que tenía antes, entonces, esa es la meta de uno, no dejar que una canción te chingue, y no puedes sacar algo mejor que la otra, entonces, siempre hay que ir comiendo, y sacando, y sacando, y sacando, y, pues gracias a eso, ahorita ha funcionado muy bien, hemos logrado capitalizar ahí, en primer lugar, siempre, después de cada, de cada corte que sacamos, entonces, ya conoce, ya pinta algo muy bien. Por último, Fantasma, algunas palabras que les quieres decir, porque ahorita lo está viendo mucha gente, pero también mucha gente que se está dedicando a la música, que a lo mejor llevan muchos años, y que no les ha pegado alguna canción, que a lo mejor le han tocado puertas, y se las han cerrado como, pues como a muchos, y como ha pasado siempre, porque muchos se me desesperan, Fantasma, de repente, conozco algunos colegas tuyos, o gente que va iniciando, y se desesperan porque, pues no les pega el primer sencillo, no les pega el segundo sencillo, o a lo mejor está muy bien, pero no fueron bien representados, ¿qué les dice a todos ellos que se están viendo, Fantasma? Bueno, este, pues obviamente que hay muchas metas, a mí también me cerraron, avanzando las puertas, pero, igual, no hay puerta que no se pueda abrir, entonces, todas las puertas se abren, gracias a Dios, hay que seguir buscando, dándole para adelante, y tener paciencia, porque obviamente que en este rollo también, sí, es un poquito desesperante, uno que está, échale, 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 y no hay nada de resultado, yo también conozco varios compañeros míos que también me dicen, y, pues uno, pues de vez en cuando siempre tratamos de ayudar, y hacer lo que podamos nosotros en nuestra parte, pero, pues igual no es lo mismo, el que gana es el público, y es lo que nos va adelante, entonces, toda mi gente le mando un fuerte abrazo, espero que sigan para adelante con sus metas, y que nunca se den por vencido, y estamos a la orden. Y bueno, pues que sigan buscándote en tus redes sociales, que sigan apoyando en tu música, Fantasma, salúdame a todo tu equipo, por favor, porque sé que tú representas a un gran equipo, tú estás enfrente, pero detrás del Fantasma, existe muchísima gente, que depende de este, de este, de este gran proyecto, y que junto con todo ese gran equipo, están donde están, los felicito a todos ustedes, que sigan esos grandes éxitos, Fantasma, muchas bendiciones, cuídense mucho allá, allá en Colombia, y pues que síguenos llenos, y que, y al rato, a ver a dónde sigue la gira, ¿no? Y ahí, ahí nos avisan. Ya dijo, donde nos pongan, vamos a estar listos, y de todo corazón, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que toda la gente nos está viendo ahí, muchísimas gracias por el apoyo. Sal, leérese mi amigo, el compadrazo Fantasma, y lo vamos a dejar dormir, porque, tiene mucha chamba, tiene mucha chamba, y ahorita seguro se va a echar su michelada, y sus camaroncitos, para ir a dormir a gusto. Andrés Salazar, el topo para la cadena internacional, de lo mejor, en el tope. Tope, tope, tope.